Si decimos que hay una suerte de inversión y entonces América Latina tenemos ahora un porcentaje alto de trabajo asalariado en comparación con el pasado, tenemos al mismo tiempo una dotación importante de recursos naturales. Entonces diríamos que se reduce la capacidad de maniobra del capital en relación con el reemplazo de la fuerza de trabajo y por lo tanto lo que podría prever será un reformismo burgués. Sin embargo desde otros lados se dice que no, que precisamente América Latina estaría anunciando las novedosas formas de ruptura con la civilización capitalista. Eso no parece coherente con el argumento de que las posibilidades de ruptura nacen más bien es de la incapacidad de los reemplazos y no precisamente del aumento de esa capacidad. Primero que nada yo no creo que la capacidad de reemplazo en América Latina haya disminuido y que la relación salarial se ha generalizado tanto. Yo creo que nos ha deslocado, nos ha cambiado tantísimo desde los años 70 a mi modo de ver. Pero lo que sí ha habido es, como se llama que esas democracias de forma sin contenido han dado pie a que aquí hubieran de repente por elecciones gobiernos que no estaban más comprometidos y simpatizando con el proceso de globalización neoliberal. Y primero tuvimos el caso particular de Venezuela que no fue a partir de un movimiento social. Vemos que también por elecciones llega Morales, llega Correa, llega Lula en su momento. Y el reformismo de Lula es más de asistencia social, por decir así, que realmente una clase obrera bastante amplia que aumenta la seguridad social, habla con los brasileños. Están, como se llama, igual que en muchos países, yendo a la medicina privada los que pueden porque en el seguro social conseguí su certificado de muerte, pero porque hay que conseguirlo ahí, exagerando un poco. Pero sí, el hambre cero, él logró realmente sacar a la gente de la pobreza, por decirlo así, más de los sectores informales no asalariados, que la política de una relación salarial más o menos amplia con derechos económicos, sociales, estabilidad laboral y todo esto. Lo que yo creo que hace distinguir a América Latina, digamos, de no han salido del capitalismo, están tratando de salir del neoliberalismo bruto y tratando de tener un proyecto más propio, por decirlo así. El que más claro está en esto, por el apoyo popular es Evo Morales y Bolivia. Y predican ahí el buen vivir como, como se llama, una referencia, qué sé yo, de paradigma, de dónde tendría que inspirarse el país y la humanidad como para superar, digamos, las relaciones de producción que tenemos hoy vigente. Obviamente el buen vivir nace y es una reivindicación también de las comunidades indignas que en Bolivia, más que en ningún otro país, están muy presentes y su gobierno exige que su gobierno gobierne en función de sus, como se llama, necesidades, de sus objetivos y no necesariamente lo logra porque hay presiones dentro del país, dentro del gobierno, afuera del país, muy fuertes. Y precisamente una de las cosas más difíciles es que los que más plata da son esos recursos naturales, los metales, el petróleo, lo que sea, que son los precios que están en niveles récord, precisamente por la falta de reemplazo y de los recursos naturales, etcétera, etcétera, que creo que es un tema muy importante. Entonces, una cosa muy interesante es que, como se llaman, los recursos naturales están cada vez más escasos y que están concentrados en países y Bolivia es un país un poco privilegiado en estas cosas porque tiene dos, antimonios y el litio que tienen ellos el número uno. Entonces, están discutiendo, bueno, obviamente que los indígenas prefieren sentarse con el trasero sobre esos recursos naturales y que no se explota, ¿no? Solamente hemos analizado que hay que tener muchos traseros para evitar que esto, porque son muchas hectáreas, miles de hectáreas de litio. Entonces, el eslogan es que se unifican muchos traseros para sentarse sobre esos recursos naturales, ¿no? Es un poco una broma, pero da un poco idea de lo que está en juego ahí. No lo van a entregar a transnacionales, esa es la política de este gobierno, sino ellos quieren explotarlo ellos mismos y van a destinar, porque es el país con más, como se llama, reservas internacionales, no sé si en porcentaje del PIB, seguramente en porcentaje del PIB, porque Brasil es demasiado grande como para no tenerlos, en términos absolutos, y van a procesar el litio. Y no solamente, eventualmente en términos de baterías que son para los carros eléctricos, sino ya hay voces de OPEP del litio, no sé cuánto, bueno, ya hay entre Chile y Bolivia no es tan fácil de ponerse de acuerdo, no es más fácil con Argentina, pero la idea es más a largo plazo, pero a corto plazo ya es más valor agregado. No tanto carros eléctricos, que son puramente exportación, sino sobre todo busos eléctricos o busetas eléctricas, que son cosas que más se necesitan en el continente y en, como se llama, Bolivia en primer lugar. Eso ya es volcarse hacia, mira, hacemos bienes comunes como transporte común en vez de transporte privado, hacemos para nuestro proyecto y dejamos cosas para las próximas generaciones. Eso yo creo que es muy importante y hemos analizado también de que tiene mucho más poder de lo que creen. Ellos pueden cambiar la racionalidad de la economía capitalista. Si los países del sur, y incluyendo en este caso a China, ¿no? Y China ya está muy claro en eso, no vamos a entregar más esos recursos naturales que tenemos nosotros, casi un monopolio, sino que vengan aquí, que transfieran tecnología, instalados allá en el occidente. Entonces, al escasearse, ahí viene la esencia de la cosa, yo creo, del cambio de la racionalidad y del cambio de civilización. Cuando ya los productos tienen que hacerse más duraderos en el norte, porque no tienen más recursos, pueden reciclar, o sea, la basura, digamos, de todo tipo, donde hay esos recursos, ese es un primer paso que ya están haciendo, reciclaje masivo de esta basura. Basura. Y, pero tarde o temprano, no hay de otra que, al escasearse tanto los recursos naturales, que darle más vida a los productos. Eso es clave, entender. Al tener que dar más vida a los productos, quiere decir que, caramba, se necesita menos materia prima, por lo tanto, la Pachamama, como dicen ellos, va a estar menos maltratada, se puede recuperar vida en la madre tierra. Pero también los productos nos acompañan más tiempo. Pero al escasearse, a huevo, vas a tener que hacer productos más colectivos. O sea, un bus en vez del auto. Entonces, no sé si capto un poco que la racionalidad se está invirtiendo. Para colmo, si bien da vida a la naturaleza, menos CO2, menos basura, etcétera, etcétera, solo hay un difunto, que es el capital. Al duplicar la vida, quiere decir que, en términos de valor, vendo la mitad. Claro. Pero esta parte sería la versión más positiva y más rosa de la historia, porque podría haber otra interpretación. No digamos que en Europa, Estados Unidos, en el mundo desarrollado, tienen capacidad de cambiar la racionalidad capitalista por otras. Y decimos, en América Latina tendríamos esa capacidad. Pero puede no ser así. Podríamos decir que lo que pasa es que América Latina es la gran reserva de recuperación del capitalismo, porque precisamente la gran riqueza en recursos naturales le permite exportar e importar. Y con la importación viene el modelo capitalista de civilización y su racionalidad capitalista. Es decir, un poco, en el enfoque Wallerstein, lo que estamos viendo es una recomposición de la relación centro-semiperiferia. Y aparecerían nuevas hegemonías para un nuevo siglo de capitalismo. Es una versión aún más rosada que la mía. También hay una posibilidad, pensé que iba por ahí, si no hay para todos, habrá patadas. Ya. Ah, bueno, también. En eso estamos en este momento, que el hecho de que, como se llama, Occidente ve la amenaza llegar, no por nada están las bases militares norteamericanas donde están esas materias primas estratégicas. ¿Ya? Y no por nada están apuntando con su, como se llama, mirada militar, no hacia Irán. Irán es nada más un paso. El ataque nuclear a Irán es nada más un paso para romper la triangulación que hay en este momento Rusia, China, Irán. ¿Ya? Eso es un bloque, por decirlo así, geográfico, que podría, digamos, disputar realmente la hegemonía. Los países emergentes, mira, perdóname, en América Latina no hay un país emergente real. Brasil no es un país emergente con toda la talla que tiene China. China es el único, por lejos, el único país emergente en el mundo que reúne, por decirlo así, capacidad competitiva, tecnología desarrollada, ya no tienen nada en aeroespacial que envidiara a Estados Unidos. Ellos tienen más desarrollado este lado ya de lo que tiene Estados Unidos. Ellos tienen la mano de obra más barata del mundo. Ellos tienen los recursos estratégicos concentrados en su tierra. Ni un país, ni Brasil, tiene lejos, ni India, a pesar de los tamaños, tiene lejos la posibilidad, digamos, de lo que tiene China. O sea, yo no creo en la alternativa capitalista, por decirlo así, como salida posiblemente hegemónica de América Latina, con todo el cariño que tengo por América Latina. Yo creo que la racionalidad se va a romper de otra manera. Yo no sé si va a haber guerra o no, porque Putin también está poniendo los dientes muy fuertes. Entonces, mira, nosotros tenemos también capacidad de destrucción suficiente como para callar a medio mundo, ¿no? Porque a Estados Unidos no le tiembla la mano a mi modo de ver de acabar eventualmente con la mitad de la población de China, para mencionar un caso. Hay voces duras en Estados Unidos que hace mucho tiempo y dice que deberíamos haber actuado ya. Cada vez más tarde que nosotros actuamos, más posibilidades que la llevamos de perder. Entonces, bueno, creo que puedo decir que la Primera Guerra Mundial llevó a la desconexión y a otra racionalidad económica en la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial en un país gigante que fue China en su momento. Y creo que sí, realmente hay una guerra mundial. La guerra mundial no es más que las grandes potencias se confrontan. No quiere decir que en cada barrio del mundo habrá guerra. Habrá de repente países difíciles hoy en día donde no se enteran, por decirlo así. Con internet y con televisión es difícil imaginarse esto hoy en día. Pero que no van a ver ni escuchar nunca ninguna bomba o qué sé yo. Pero, entonces, yo creo que si apuntan a esto, para mí significa el fin de la civilización mundial, digamos. Y el grito a partir de allí del bien común mundial, por decirlo así. Pero hay gritos en todos los países. Como se gritó en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, nunca más guerra, no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo la fe, todavía agrego un último detalle. Que los mayas han sido los más sabios de todos. Con el calendario maya y las tormentas solares, de repente para diciembre puede haber una tormenta, como se llama, solar tan fuerte, que se invierten los polos en el sentido de que el negativo se hace positivo y que no hay posibilidad de hacer especulación porque todas las computadoras dejan de funcionar. No hay posibilidad de hacer una guerra atómica porque no hay ninguna cosa que está funcionando. Y de repente entramos por los mayas a una nueva civilización. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gracias por ver el video.